Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre Martín. Hoy hablaremos acerca de a quién debemos de orar. La Biblia nos enseña y nos manda que la oración sólo debe de ser dirigida hacia Dios. Jesucristo, cuando oró hacia el Padre Nuestro, les indicó que la oración debe de ser dirigida sólo a Dios. Tanto los santos del Nuevo Testamento como Pedro, Pablo, María y los santos del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac. Todos los profetas dirigían sus oraciones sólo a Dios. ¿Por qué razón? Aparte porque es una orden divina. Porque solamente en Dios está el poder, la gloria por todos los siglos. Sólo Él es todopoderoso. Sólo Él está presente en todas partes. Él es omnipresente. Por eso es que la oración debe de ser dirigida sólo a Dios. Es un pecado, una desobediencia. Dirigir nuestras oraciones a alguien que no sea Dios. Hay gente que ora a los ángeles. Hay gente que ora a María, Pedro, Pablo, algún santo que está cerca de Dios. Pero la Biblia nos indica que sólo a Dios debemos de orar porque es parte de la adoración la oración.